Como quieres que te olvide, me grita si has sido mía, me grita Como quieres que te olvide, me grita si has sido mía, me grita Si a mal me jugaste, me grita toda la vida Fui primero en tu vida, me grita, yo fui el primer, me grita Fui primero en tu vida, me grita, yo fui el primer, me grita Toda tu inocencia me grita, se fue conmigo Toda tu inocencia me grita, se fue conmigo Nunca me olvidé de ser santo, porque te quiero dar Nunca te olvidé de ser santo, que has sido mía, me grita Asaya es testigo, me grita de mi santo Asaya es testigo, me grita de mi santo Asaya nega Asaya nega Asaya nega Asaya nega Asaya nega Asaya nega Se ha sido mía, me grita Como quieres que te olvide, me grita si has sido mía, me grita Si a mal me jugaste, me grita toda la vida Si a mal me jugaste, me grita toda la vida Fui primero en tu vida, me grita, yo fui el primer, me grita Fui primero en tu vida, me grita, yo fui el primer, me grita Toda tu inocencia me grita, se fue conmigo Toda tu inocencia me grita, se fue conmigo Nunca me olvidé de ser santo, porque te quiero dar Me grita, se fue conmigo Nunca te olvidé de ser santo Me grita, se fue conmigo Me grita, se fue conmigo えば ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!